Hola amiguitos, es la señorita Rosy con la Biblioteca Pública de Evanston y esto es Cuentos en Español. Bienvenidos. Hoy vamos a leer El oso no para de roncar. Me encanta este libro. Entonces vamos a empezar. Hola amiguitos, les presento a mi hija Zoila. Hola. Vamos a cantar nuestra canción para empezar nuestros cuentos. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo están hoy en este día, mis amiguitos? ¿Bien? Zoila, ¿estás bien? Sí. Yo también. Bien. Hoy vamos a leer Oso no para de roncar. Escrito por Karma Wilson, ilustrado por Jane Chapman, publicado por Scholastic Inc. En una cueva del bosque, en un profundo y oscuro rincón, durante el frío y largo invierno, duerme el gran oso marrón. Aquí está dormido. Con sus ojos bien cerrados, completamente encogido, él pasa días y noches, acurrucado y dormido. El viento no deja de rugir. La noche no cesa de bramar. Pero el oso no para de roncar. Un ratón muy chiquitico, tiqui tiqui de puntitas, Siligiosa entra en la cueva, arrastrando sus patitas. ¡Qué húmedo, frío y oscuro! Dice el ratón mientras chilla. Así que hace una chispita y enciende algunas ramitas. Muy buena idea, ratoncito. El carbón no deja de crujir. Y el viento no cesa de silbrar. Pero el oso no para de roncar. Dos ojitos brillantes se asoman curiosamente. ¿Quién es? Grita ratón. Y entra liebre de repente. ¡Vaya ratón! Dice liebre. ¡Cuánto tiempo sin verte! Y comieron palomitas y tomaron té caliente. Ratón no deja de comer. Liebre no cesa de erotar. Pero el oso no para de roncar. Un tejón se escabulle sin parar de ofatear. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Tal vez pueda pasar. Yo traigo nueces muy dulces. Dice tejón sonriente. Compartamos y comamos al pie del fuego ardiente. Y vaya que ruido hacen sin dejar de mascar, mastiquear, mordisquear. Pero el oso no para de roncar. Un topo y una marmota desde el suelo se asomaron. Una ave silla y un cuervo en la entrada aletearon. ¡Qué noche! Resonga topo. Y ave dice, ¡qué tormenta! Y en la guarida del oso, junto al fuego se calientan. Todos pían y se ríen. Todos hablan sin cesar. Pero el oso no para de roncar. En una cueva del bosque duerme el oso su siesta. Y ahí mismo, en su guarida, celebran otros la fiesta. Aquí están bailando. Liebre aviva el fuego. Ratón sazona el guiso. Pero una pizca de pimienta vuela hasta el oso. ¡Oh, oh! ¡Achis! El gran oso ha estornudado. Todos quedan congelados. ¡Oh! Están asustados también. Pero el oso se ha despertado. No se ve muy contento ese oso. Oso gruñe y murmulla. Oso ruge y resorpa. Oso salta y retumba. Se sacuda y avanza. ¡Ah! Y ahí se fueron todos corriendo. ¡Ah! Se escondieron en mi cueva. Y gozaron un montón. Y yo, aquí, dormido, me perdí la diversión. ¡Oh! Está llorando el pobre osito. Y soy osa, gimotea, refunfuña y lloriquea. Oso llora y balbucea. Tranquilo, chilla ratón. No te preocupes. Ya sé. Hagamos más palomitas. Y calentamos más té. Muy buena idea, ratoncito. Oso traga. Oso engulle. Oso suspira. Oso goza. Luego cuenta muchos cuentos durante la noche estrudendosa. Amanece, sale el sol. El día ya va a empezar. Oso no puede dormir. Pero sus amigos no paran de roncar. Fin. Colorín. Colorado. Este cuento se ha acabado. Vamos a decir adiós. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Ya me voy. Ya me voy. Me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto. Estar con ustedes. Estar con ustedes. Adiós. 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 Adiós, amigos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.